Primero, lamentar el asesinato de Dilan Cruz, un joven de 18 años que estaba empezando su vida. Segundo, los pueblos indígenas también hemos sido víctimas de la fuerza desmedida y letal del ESMAD. Hay asesinatos, hay mutilados, hay lisiados que han quedado por la acción represiva del ESMAD en las protestas que nosotros hemos salido a hacer para exigir que nuestros derechos se cumplan. Hay investigaciones y hay documentos donde se puede certificar la acción desmedida de la fuerza del ESMAD, la utilización de armas no convencionales para disuasión de la protesta social, la brutalidad con la que están accionando contra la población movilizada. Esto debe llevar primero a una investigación exhaustiva, seria, para dar con los responsables y desmantelar qué es lo que está pasando detrás de esta acción desmedida. Y nos unimos a las voces que en Colombia están diciendo que se debe desmontar el ESMAD, que se debe buscar otras alternativas para disuadir la protesta social si ese fuera el caso. Pero así como están las cosas y escuchando las últimas afirmaciones respecto a la muerte de Dilan, que no fue por la acción de una bomba de gas, sino por balines disparados por armamento no convencional, nos da pie para que se considere esa posibilidad del desmonte del ESMAD en Colombia.